Música Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volver a amar Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Ya que pensando con la cabeza Pa' que llorar Música Una paloma voló del nido Tras la paloma iba un gavila Esa paloma fue mi cariño Y el que iba atrás era mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie es culpa de mi dolor Si me confié demasiado Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Ya que pensando con la cabeza Pa' que llorar Por el crimen mujer De haberte amado Con el alma y con todo el corazón El juez de tu maldad me ha condenado A tristeza perpetua sin perdón Sin embargo y a pesar de mi honda pena No maldigo sin temencia ni dueldad Sin reproches voy pagando mi condena En la cárcel de mi triste soledad En la celda del olvido abandonado Prisionero por tu amor me encuentro yo Por el crimen mujer De haberte amado Como nadie en el mundo te adoró Sin embargo y a pesar de mi honda pena No maldigo sin plemencia ni dueldad Sin reproches voy pagando mi condena En la cárcel de mi triste soledad Sin reproches voy pagando mi condena En la cárcel de mi triste soledad En la cárcel de mi triste soledad En la cárcel de mi triste soledad Y me dejaste a fingir en la vida A ser fe mentida A jugar con el mal Temprano cruzaste la senda perdida Y fuiste querida sin saber amar Hoy en tu cara morena Se nota la huella de un hondo pena Hoy ha triunfado tu pena Se apaga la estrella que viste brillar No creas que me alegro de verte vencida Pues yo ya sabía lo que iba a pasar Tan solo yo quiero que estés convencida Que amor como el mío no habrás de encontrar Hoy en tu cara morena Se nota la huella de un hondo pena Hoy ha triunfado tu pena Se apaga la estrella que viste brillar Hoy en tu cara morena Se nota la huella de un hondo pena Hoy en tu cara morena Hoy en tu cara morena Hoy ha triunfado tu pena Se apaga la estrella que viste brillar Una tarde en la playa a la orilla del agua Esperaba impaciente mirando Hacia el ancho mar Que llegara la barca donde tú volvieras A ocupar este nido que un día sin motivo quisiste dejar La cor quiera de este Bouge Y ya no Hej y ya no se y voy a ser Fulnes tu amor Si jamás sal breve volver Al caer de la tarde llegan las gaviotas Extendiendo sus alas plateadas sobre el ancho mar Esperaba que entre ellas también tú volvieras Pero vino la noche y al verme tan solo me puse a llorar ¡Ay, ay, ay, ay! Pero no sé que voy a ser Pones d'amor, si jamás estás devolvés Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Con este amor, si jamás estás devolvés Mira, Lupe, tu cariño me hace falta Vivo triste y tu recuerdo a mí me mata Por tu amor el corazón me sobresalta Ay, mi Lupita, por favor no seas ingrata Para mí ya no hay amor en esta vida Porque tú eres la ilusión en mi cariño Yo te quiero con fervor, mi consentida Ay, que me importa lo que la gente nos diga Ay, Lupita, mi cariño, si es del bueno Te lo juro, morenita, te lo juro Con el alma te suplico que me quieras Ándale, mi morenita, que le esperas Mira, Lupe, qué esperanzas que te olvide Yo te quiero y que lo sepa todo el mundo Y si quieres que a tus pies yo me arrodille Ay, pa' mostrarte mi cariño tan profundo Ay, Lupita, mi cariño, si es del bueno Te lo juro, morenita, te lo juro Con el alma te suplico que me quieras Ándale, mi morenita, que le esperas Te vine a ver, chaparrita consentida Pa' que olvides al que ayer fue tu mero servidor Supe que tú andas diciendo Que no quieres ni oír mi voz Si pones tu maíz a veinte Yo lo pongo a veintidós Un amigo me aconseja Que no te acaricie tanto Que te dé tus miraditas Y te deje así nomás Ese consejo me dio Un amigo del mismo país Que no engorde la marrana Porque yo derritete el maíz Un amigo me aconseja Que no te acaricie tanto Que te dé tus miraditas Y te deje así nomás Y te deje así nomás Ese consejo me dio Un amigo del mismo país Que no engorde la marrana Porque yo derritete el maíz Amaneciendo Yo te doy mi despedida Yo no sé por dónde iré Lo sabe Dios Voy con el corazón Y el alma partida Vengo a decirte por última vez Adiós Yo no sé por qué Me marcharé Yo no sé si he de volver A besar tu boca Quiereme Quiereme Como te quiero yo a ti Y espero que nunca te olvides de mí Si por mi ausencia Lloras tú Te vas conmigo Conmigo vivirás Conmigo cantarás Conmigo soñarás Conmigo gozarás Conmigo gozarás Conmigo gozarás Conmigo gozarás Conmigo cantarás Conmigo soñarás Conmigo gozarás Conmigo gozarás En lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque amaba de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía, que decía, aquel que tanto la quería. Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, y la voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento, al oírla el sargento temeroso, de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el mozón, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía, que decía, aquel que tanto la quería. Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de escena, para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla, y la tropa regresó a su campamento, por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento, recordando a aquel sargento sus quereres, los soldados que volvían de la guerra, ofreciéndole su amor a las mujeres, entonaban este himno de la guerra. Y si acaso yo muero en campaña, y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. ¿Por qué te vas y me dejas sin verte? ¿Qué culpa tengo, mujer, de quererte? ¿Cómo me duele tener que perderte? ¿Cómo me duele tener que olvidarte? ¿Qué voy a hacer si lo quiso el destino? Ya me tocaba por ti padecer, voy a perderme en el vicio tomando y llorando un cariño que no ha de volver. Tú sabes bien que mi vida es quererte, ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte? Si ya no puedo volver a besarte, ni entre mis brazos volver a estrecharte. Después de tanto esperar el momento, aquel momento feliz y soñado, en que pudiera decirte contento, que para siempre estarías a mi lado, ahora te vas y me dejas sufriendo, ahora te vas sin decirme por qué. Voy a perderme en el vicio tomando, buscando un olvido que nunca hallaré. Voy a perderme en el vicio tomando, tú sabes bien que mi vida es quererte, ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte? Si ya no puedo volver a besarte, ni entre mis brazos volver a estrecharte. Un lucero brilla, un lucero brilla por donde me voy, ya no quiero nada, ya no quiero nada, nada de tu amor. ¿Qué era ese espejismo que engañó mi vida? Falsas ilusiones que el viento borró. Sueño de amor, tú fuiste tu amor. Sueño de amor, mis vidas te vi, y un paraíso en tu amor, y tu traición lo borró. Sólo amargura encontré, Sólo amargura encontré dentro de tu corazón. tantas servicio, Sueño de amor, sueño de amor. Sueño de amor, función de amor, sueño de amor, mi vida te vi, Vi un paraíso en tu amor, y tu traición lo borró Solo amargura encontré Solo amargura encontré dentro de tu corazón Un lucero brilla, un lucero brilla por donde me voy La vida me debe todo Que algún día le cobraré No más que se ponga modo, le cobro con interés La vida me debe todo, pero ya caerá a mis pies Donde hace cruz el camino, ahí mero nací yo Y fue la cruz del destino, con que Dios me señaló Lo que nunca he comprendido, quien me dio este corazón Ay, 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 yo no sé ni por qué canto Cuando tengo sed del llanto, que así porque sí lloré Ay, 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 el sufrir es como un rito Desde el alma nace el grito, cuando se pierde la fe Panteras aquí me tiene Vamos a vernos las caras Panteras no más no tiemble Voy a arrancarle las garras La vida cuando nos debe Casi siempre es buena pagar Ay, 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 yo no sé ni por qué canto Cuando tengo sed del llanto, que así porque sí lloré Ay, 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 el sufrir es como un rito Desde el alma nace el grito, cuando se pierde la fe Me voy sin decirte adiós Y no quiero que me sigas Porque sé que si te digo Tú quedrás irte contigo ¿Para dónde voy? Me voy sin decirte adiós Y no quiero que me sigas Y no quiero que me sigas Vale más que ni me escribas Pues no sé pa' dónde voy Pero si es que tengo suerte Vente, vente, vente pa' llevarte a ti Quieres suspirar tan fuerte Que tú me has de oír aquí No sé ni pa' dónde voy Y aunque quiero despedirme Darte un beso antes de irme Mi amor, me voy sin decirte adiós Pero si es que tengo suerte Vente, vente, vente pa' llevarte a ti Quieres suspirar tan fuerte Que tú me has de oír aquí No sé ni pa' dónde voy Y aunque quiero despedirme Darte un beso antes de irme Mi amor, me voy sin decirte adiós Música Como las hojas que el viento se lleva Nuestro cariño por fin se perdió Después de tanto quererte en la vida Hoy sigo viviendo sin fe y sin amor Como las aves que forman su nido Poco a poquito lo logran hacer Después el tiempo se encarga de todo Ese pobre nido se llega a caer Música A que mi suerte como me agobia Música A ti te gusta verme padecer Pero en la vida que da muchas vueltas Aquel que sube vuelve a caer Música Suerte tirana porque no me mata Música A donde te hallas fuerte donde estás Música Lucero negro dame tu sombra Para ocultarme y poder llorar Música Andaba Jesús cadenas Paseándose en un fandango Diciéndole a sus amigos Esa güera yo la mando Les decía Jesús cadenas Esa güera yo la mando Les daré satisfacción No se anden equivocando Toma tus prendas Chabela Las que me diste en Zaguayo Con las trenzas de Chabela Gobierno yo mi caballo Decía su comadre Antonia Chabela no andes bailando Que ahí anda Jesús cadenas Que no más te anda tanteando Música Y le contestó Chabela Soltando una carcajada No tenga miedo comadre No tenga miedo comadre Yo conozco mi guayada Pero ese Jesús cadenas Como el hombre de sus brazos Que echó mano a su pistola Para darle de balazos Decía su comadre Antonia Compadre pase pa' dentro Pa' tomarse una cerveza Que se le borré ese intento No quiso corresponder Por ninguna distinción Cuatro balazos le dio Del lado del corazón Música Salió su papá de adentro Con las lágrimas rodando Que tienes buena Chabela ¿Por qué te vienes quejando? Ahí le contestó Chabela Solo Dios sabe hasta cuando Esto me habrá sucedido Por andar los mancornando Ya con esta me despido Por la flor de la ciruela Y aquí se acaba el corrido De cadenas y Chabela Música Me paso la vida jugando y tomando Oyendo canciones por puro placer Que importan los besos de hermosas mujeres Si solo en mi vida una es mi querer Si paso las horas en muchas cantinas Ese es mi destino de ser tomador Si no hay quien me cante yo alegro mi vida Pues tengo la suerte de ser trovador Me siento dichoso Me siento dichoso jugarme el tequila Y si acaso pierdo también se paga Soy enamorado no puedo evitarlo Y como bohemio no tengo rival Y como bohemio no tengo rival Después de borracho yo tengo mis penas Por el sentimiento de un cruel desamor Por el sentimiento de un cruel desamor La pena que guardo muy dentro del alma No más la sigo tomando licor Si voy de parranda yo voy a cantarle A la única dueña de mi corazón Por el sentimiento de un cruel desamor No sé si desprecios o besos de amores Porque ella es la causa de mi cruel dolor Me siento dichoso jugarme el tequila Y si acaso pierdo también se paga Soy enamorado no puedo evitarlo Y como bohemio no tengo rival Y si acaso pierdo también se paga Cuando dos almas se quieren, por más que se alejan, no se puede nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cierito lindo, nunca me dejes de amar. Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busca en las tumbas y ahí la mía la encontrarás. Llevarle flores, muchas gardenias y un rosal. Que sean diuretas y no me olvides de nada más. Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busca en las tumbas y ahí la mía la encontrarás. Llevarle flores, muchas gardenias y un rosal. Que sean violetas y no me olvides y nada más. Si acaso yo muero, primero que tú. Pondrás en mi tumba simbólica cruz, no negra, no blanca, la pongas por Dios. No sé a qué al ponerla, te cause pavor. Azul. Azul la prefiero, con flores al pie. Azul como el cielo, que loco adoré. Escribe sobre ella, escribe sobre ella mi nombre nomás. Y deja enseguida el triste lugar. Azul la prefiero, con flores al pie. Azul la prefiero, con flores al pie. Amante, descansa y en paz, arranca las flores y quita la cruz. Azul destruye mi tumba y olvídame tú. Háganse a un lado señores, abran de campo y lugar. Que de Durango el corrido, aquí les vengo a cantar. Desde mi lindo Durango, que vive en mi corazón. Sus paisajes son divinos, sus mujeres mi corazón. El puente de las moreras, el agua deja pasar. El viento en las alamedas, también se pone a cantar. Durango estoy orgulloso, de tu estirte señorear. Tienes tu patrón, San Jorge, de leyendas sin igual. Por el lado de la sierra, el sol se quiere ocultar. Y el parque Guadiana, entonces, se pone triste a rezar. Para el divino Durango, como Durango no hay dos. Para dejarlo bonito, de tu voz suma son Dios. Cuna de genios y artistas, que son tu gloria acabar. Y hasta viste un Pancho Villa, que no ha tenido otro igual. Ricardo Castro y Revueltas, Alvarado y el Chaflán. Juan y Nobarro y Don López, y otros muchos que ahí están. Cuatro siglos te acompañan, policromados de luz. Y tienes las bendiciones de nuestro Padre Jesús. Ya con esta me despido, y aquí les vine a cantar. El corrido de Durango, que nunca puedo olvidar. Ya me voy, chigueñita del alma, ya me voy para nunca volver. Me despido de ti para siempre, ya no quiero ni volverte a ver. Hace un tiempo que anduve rogando, y me hiciste mucho padecer. Fuiste mala conmigo, chigueña, hoy me largo y no te vuelvo a ver. Ya me voy, ya me voy, yo no quisiera dejarte. Ya me voy, ya me voy, como haré para olvidarte. Ya sabrás todo lo que te quise, y algún día me tendrás que buscar. Llorarás por mi ausencia, es el gusto que me ha de quedar. Ya me voy, chigueñita del alma, ya me voy para nunca volver. Quiera Dios que te encuentres otro hombre, y te brinde todo su querer. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, yo no quisiera dejarte. Ya me voy, ya me voy, como haré para olvidarte. Si es que vuelvo contigo, trigueña, nunca más me separo de ti. Viviremos allá en la montaña, y mi vida será para ti. Cuando estemos allá en la montaña, dejaremos legumes y flores. Y daremos mil gracias al cielo, por la dicha de nuestros amores. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, aunque llevo el almerita. Ya me voy, sin tu amor, pedacito de mi vida. Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderle, te causo mucho mal. Que el nuestro no puede ser cariño, que solo fue un capricho, que me debes dejar. Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar. Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible, tenernos que dejar. Que digan, que digan, que digan, que digan lo que quieran. Si yo hasta que me muera te de amar mucho más. Que digan, que digan, que digan, si al cabo tú me quieres. Si yo sé que prefieres, si yo sé que prefieres morir que terminar. Dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar. Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible, tenernos que dejar. Que digan, que digan, que digan, que digan lo que quieran. Si yo hasta que me muera te de amar mucho más. Que digan, que digan, que digan, si al cabo tú me quieres. Si yo sé que prefieres, si yo sé que prefieres morir que terminar. ¿Por qué me dejas con el alma hecha a pedazos? ¿Por qué te alejas cuando más te estoy queriendo? No me abandones, no me dejes padeciendo. Ven a mis brazos, pedacito de mi ser. Seré tu esclavo, vida mía, si tú lo quieres. Serán cumplidos, todititos, tus antojos. Con tal de verme otra vez en esos ojos. Que un día llegaron hacia mí radiando luz. Como las nubes cuando se las lleva el viento. Así volaron mis más grandes ilusiones. Ahora tan solo me han quedado decepciones. Que me desgarran sin piedad el corazón. Me vuelvo loco al pensar que te he perdido. Que por mi mente cruzan muchos pensamientos. Si tú no vuelves a calmar mi sufrimiento. Voy a matarme para poderte olvidar. Que no recuerdas la promesa que me hiciste. Cuando juraste ante Dios crucificado. De no apartarte nunca, nunca de mi lado. Y yo, inocente, te entregué todo mi amor. Fue en el año treinta y nueve, en mi pueblo sucedió. ¡Oh, oh, oh, oh! Pancho Mendez triste andaba. Pues la mujer que le amaba por otro lo abandonó. Estaba en un fandango. Tomando mucho licor. Porque en su alma traía. Porque en su alma traía. Un cruel y amargo dolor. De cuando en cuando bailaba. Pa' mitigar su penal. Quería olvidar a la ingrata. A la que antes fue su amada. Y hoy novia de un calpadear. Echátelo, Sancho, échátelo. En la fiesta se encontraba. La que era su adoración. Y al verla alegre bailando. No quiso seguir callando su más inmenso dolor. Le dijo mujer coqueta. Ahorita vas a morir. De mi nadie se ha burlado. Aquí ya ese desgraciado. Les ha llegado su pie. Desenfundó su pistola. Tirando con precisión. Y a los dos en un momento. En menos que se los cuento. Los mando para el panteón. Visita mucho con necesidad. Que continúe es una cantidad. Para el final del año. Selector estaban listados. ProvCare perniperse. Dopности a los pand Measure. Que después vapen. Eso es un canal, Gracias por ver el video. Yo que pensaba que las parrandas no eran para mí, a los borrachos yo siempre criticaba. No comprendía por qué se emborrachaban hasta que un día me enamoré de ti, fue mi desgracia entregarte el corazón. Y es que contigo yo viví un amor bonito. Pero tu adiós me dejó un dolor maldito, que no nos calma mil copas de licor. Ha sido inútil lo que hago para olvidarte. Comprar amores, tomar y más tomar. Tu imagen siempre la llevo dentro de mi alma. No tengo calma, solo se me van a llorar. Ha sido inútil lo que hago para olvidarte. Comprar amores, tomar y más tomar. Tu imagen siempre la llevo dentro de mi alma. No tengo calma, solo se me van a llorar. Y ya estoy cansado de tomar y más tomar. No tengo calma, solo se me van a llorar.